Quintana Roo no solo se ha convertido en un destino turístico, sino que también es considerado como el lugar adecuado para invertir, ya que de acuerdo con el coordinador de la Región 18 Sur-Sureste de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Miguel Ángel Lemus, el Estado se ha convertido en un atractivo por las obras federales como la remodelación del Boulevard Luz Donaldo Colosio, el Puente Ninchupté, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum, lo que ha permitido que el destino se convierta en un generador de inversión extranjera para hoteles nuevos. Un generador de inversión extranjera para hoteles nuevos que ya se están gestando en este momento. Tenemos muchas peticiones de cadenas mundialmente famosas que están buscando oportunidades para colocar su capital en Quintana Roo. Y lo que nosotros estamos haciendo como Consejo Empresarial Inmobiliario de Quintana Roo es integrarnos con los diferentes municipios donde puede haber esas oportunidades para trabajar junto con el gobierno del Estado y con el gobierno municipal para aterrizar esas inversiones de una manera sustentable, donde haya usos de suelo compatibles con un hotel, con un centro comercial, con un fraccionamiento. Porque más que nunca nosotros, como Consejo Empresarial Inmobiliario, estamos conscientes que para que el negocio prospere, el negocio consiste en preservar el medio ambiente y eso está atrayendo inversión extranjera y nacional. Se mencionó que las cadenas hoteleras que están interesadas por el destino son de países como China, Canadá e Europa, las cuales ya están analizando los proyectos para aterrizarlas de manera sustentable. Además, lo que resta de este año será de reestructuración y planeación, por lo que confían que en 2025 se concreten entre 8 y 10 desarrollos, ya que en puntos como Costa Mujeres se cuenta con un plan maestro integral donde la infraestructura está planeada y las capacidades del drenaje, agua y energía son suficientes para aguantar la inversión. Cadenas europeas son principalmente las que quieren venir para acá y operadoras americanas y canadienses, pero de inversión y fondos, estamos hablando de fondos europeos y fondos asiáticos que están buscando aterrizar de alguna manera en un plan sustentable, en un plan maestro. Este año, 2024, va a ser un año de estructuración y planeación. Yo más bien confío que en el 2025 es donde mínimo deben fraguarse unos 8 o 10 nuevos proyectos. A ver, pongamos como ejemplo Costa Mujeres, en la zona continental de Isla Mujeres. Ya ahorita tiene cerca de 10 mil cuartos hoteleros y están aumentando su capacidad. Es producto de un plan maestro integral, como es Playa Mujeres, donde la infraestructura está planeada, las capacidades de drenaje, agua, energía, están suficientes para aguantar la inversión. Hay problemas donde no hay esa infraestructura creada. En el caso de la vivienda, se estima que también se registra un crecimiento, ya que Quintana Roo tiene un crecimiento demográfico de 3.5, superior al 1.4 de la media nacional. Así que el panorama para el sector inmobiliario es positivo. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández. Gracias. 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 Gracias.